Like the Hellcat Y yo voy a escuchar la música, este juego Que esta buena Pero esta buena Yo escuché en uno de los comentarios del juego Que este juego no tiene tanta variedad tipo Eso En el que escuché que el juego no tiene tanta variedad Que digamos y esas cosas Pero bueno Chicos La idea que se me ocurre Es muy tonta, miren ahí se las digo pues bueno a mí no sé por qué pero se me ocurrió la idea de desinstalar del juego y volver a instalar para grabar y bueno lo instalé tres veces lo desinstalé tres veces lo volví a instalar tres veces la verdad que no entiendo por qué pero yo soy alguien que quiere que salga a toda la perfección así que bueno quizá algún día tenga una computadora y van a poder escuchar el juego porque yo ustedes no pueden escuchar el juego porque bueno o sea se me tapa la voz como yo dije que me grabó de tan malo e incluso se me tapa la voz en serio tipo pero la verdad es que bueno no tiene ningún modo line ojo este juego no está hecho para modos line igual es bueno miren miren no tiene esas cosas de la pared que bajan y suben que he hecho el juego ese hoy en el juego del full guys pero bueno al menos muy aceptable la copia de full guys si es aceptable admítanlo la mitad lo que es muy aceptable y no entiendo por qué cada vez que tocó algo me muero tipo no sé tocó bueno me ese palito azul y me muero tipo no entiendo por qué no entiendo porque cada vez que toco un palito azul me muero tipo por favor alguien me puede explicar o sea tipo un palito azul tocándolo y debería estar más bueno mamá no debería estar mejor y debería estar muy mejorado pero no a la vez de eso panche el nube viene acá tipo ya saben quién es el nube yo yo mismo soy nube en forna y nube bueno en un caso casi todo bueno vamos a ver a ver por favor no ahora se lo quiero a ver bueno por favor que no se me haré o sea se me paró pero pero bueno perfecto muy bien soy yo esta va a ser el cuarto vídeo que no el cuarto no el primer vídeo a donde no digo casi nada y lo único que digo son cosas repetidas o sea soy yo me imagino que es eso no sé y me muero por tonto vale bueno bueno saben que yo termine el vídeo en el nivel 9 el anterior vídeo en serio lo termine en el nivel 9 pero bueno pero bueno pasamos este nivel y me despido vale vamos bien así que bueno ah a todo eso pero basta ya perdón son mis perritos pero basta de molestarse bueno último nivel pero por basta por favor que mi perrito hacemos que es que es que soy el peor jugador de todo el universo soy un mal compañero soy un mal jugador de pa de esto que más sigue tipo que más sigue ser un mal jugador disparador bueno y bueno ah bueno hasta acá vamos bueno gente espero que les haya gustado el vídeo si te gustaron los vídeos dale like y no hasta lo digo mal si te gustaron los vídeos bueno suscríbete al canal y si te gustó este vídeo dale like y bueno encima de decir me despido adiós